Para entrar en debate, Vertico Santana me pide un minutico. Vertico, ¿cómo no? Más que todo, de verdad, gracias Catherine. Quiero agradecer profundamente a toda la militancia y dirigencia de nuestra organización política en Santo Domingo Oeste, a la sociedad de Santo Domingo Oeste, por haber ponderado de manera muy positiva una precandidatura alcalde que presentáramos. La precandidatura esta que nosotros, atendiendo peticiones que se nos hicieran y algunas evaluaciones que hiciera nuestra organización política, optamos por presentárselo al partido y que el partido decidiera a quién elegir. Yo, bajo este espacio y bajo este escenario que es muy bien visto y tiene un rating bien alto, el cual nosotros todos hemos recibido apoyo a través del mismo, quisieramos darle las gracias a ese municipio, a toda esa dirigencia y a todos los que han confiado en nosotros y que entiendan que pueden seguir confiando en mí, porque el hecho de que yo no sea el candidato y no vaya a ser el alcalde, no quiere dejar de decir que voy a dejar de lado el luchar en nuestro municipio para que las cosas se hagan de manera correcta y esos cambios que ustedes muchos han proponido puedan producirse a partir de una candidatura que pueda representar todo el conglomerado de Santo Domingo Oeste y las organizaciones políticas del sistema que puedan estar aupadas en ese sentido. En otro lugar, quiero agradecer a Nuria y a los panelistas que en su momento vieron a mí, me dieron la oportunidad de estar aquí, y Nuria, agradecerle de verdad, de manera muy especial, el hecho de la oportunidad que nos da a nosotros poder debatir las ideas desde el punto de vista de las organizaciones a las cuales pertenecemos cada uno de nosotros. De verdad, agradecido y espero que nosotros sigamos haciendo estos debates que tanto están enriqueciendo y que tanto están llevando una visión a la ciudadanía de cómo piensan los líderes políticos de las diferentes organizaciones del sistema. Gracias, Vertico. Nosotros contentos también de que estés acá con nosotros siempre debatiendo y que continúes allí buscando la manera de mejorar, hacer política, política de la buena. No esa política que la gente dice, que la política per se, señores, no es mala. Lo malo es lo que a veces la gente agarra para hacer política. Hacer política es hacer país, buscar el bien común. Las malas artes son malas artes en cualquier área. Yo quiero felicitar a Vertico en este caso por el desprendimiento de su candidatura que durante mucho tiempo recorrió un trabajo muy intenso y en definitiva pues nosotros lo tendremos como diputado allá de nuevo pero quien se perdió fue Santo Domingo Este de tener a nuestro amigo ¿No lo infirió? Vertico era como tal. Sí, vamos a decirlo así. Yo no quería decir que diga por ahora porque esa frase a nosotros los venezolanos no nos gusta. Sí, sí, sí. No, no, y a mí no. Porque Caterin, lo mío no es una ambición de querer ser el alcalde del momento. No. Lo mío es la necesidad de llenar un vacío que existe en nuestro municipio de que su liderazgo no sea preocupado por crear un verdadero plan de desarrollo por él. Y yo simplemente lo presenté, estuvo acogida, obviamente nosotros nos olvidemos de una organización política la cual yo no le voy a negar la oportunidad que ellos puedan tener de armar algunas cosas para poder elegir a otros candidatos. ¿Y si tiene una partida ya? ¿Qué rol tú vas a jugar a partir de ahora? Bueno, ya es una decisión del partido, se me pidió que volviera como diputado pero antes de yo volver como diputado, yo tengo que ser honesto y leal con quienes me han apoyado. Yo tengo que esperar que el ajedrez político se arregle, se condicione para yo volver como diputado porque no hago nada con yo ir a pelearme. Porque vuelvo y te repito... ¿Entrena trabaja temprano el PRM este año? No, no, estamos trabajando, estamos trabajando... ¿No están en vacaciones? No, es que no tenemos vacaciones, nosotros estamos trabajando, de hecho hoy estuvimos en una reunión con el próximo presidente de la República, al mandando algunos temas que tienen que ver con la boleta electoral y nosotros estamos, y él mismo lo ha dicho, él no va a descansar el 31, lo pasa con su familia y el día primero continúa... Lo tendremos en la cámara. Miren, vamos a la pregunta. Con el favor de Dios lo veremos. La pregunta que tenemos esta noche es, si ustedes consideran, y por supuesto si ustedes consideran, que va a ser un duro golpe para la población este incremento de tres puntos en algunos productos de la canasta básica, ¿qué tanto va a impactar en la población? Que le suban el cafecito, el azúcar, el dominicano... Sí, los derivados lácteos también... El tema del café en el país es sensible. Pero yo pienso que todo esto tiene un impacto y tal vez la población ordinaria no entiende en su justa dimensión los conceptos macroeconómicos. El impacto mayor que tiene el cumplimiento, como debe de ser de la ley 253-12, porque insisto que vivimos en una democracia, en un país que tiene separación de los poderes del Estado y el poder ejecutivo no tiene ninguna otra opción, pero no para esta ley, para ninguna ley que no sea darle fiel cumplimiento. Pero el impacto mayor que tiene, amigos que nos ven hoy, y colegas que compartimos tribunos esta noche, es a nivel macroeconómico. Si miramos las estadísticas, las cifras vertidas oficiales por el Estado, los zumbagas de recaudación del Iterio ascendieron a 130 mil millones de pesos en el año 2014. En el año 2015 todavía no lo sabemos porque hay que hacer el cierre, el corte al 31 de diciembre, y después entonces cuantificarlas. Estamos hablando que alrededor del 60% de ese ITEB y ese ITEB interno, que es lo mismo que decir 90 mil millones de pesos. Estamos haciendo un aumento de un 2%. Con proyección a los años pasados, estaríamos sustrayéndole, señores, a la economía dominicana, 3, 4 mil millones de pesos. Que en última instancia nuestra gente tiene el sinsabor de no saber para qué es. Que en última instancia nuestra población, el ciudadano de cualquier barrio humilde, el ciudadano de clase media que se levanta a trabajar, tesonera y honestamente todas las mañanas, siente que se les va como agua entre los dedos. Lo importante de esto no es, señores, si sube 30 centavos el café o 2 pesos el café, porque también se crea toda una onda especulativa para aumentar los precios. Lo importante desde el punto de vista económico no son los pesos y centavos que se van en cada cuentita, sino a nivel macroeconómico, la sustracción de 3, 4 mil millones de pesos. Que se le quita a la gente. No, que se le quita a la economía dominicana. Si la economía dominicana deja de producir para que se, no, perdóname, vertigo, para que se esfume entre Dios y quien. No, 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 un gravamen no, porque si es un gravamen que tiene una retribución tangible, un gravamen que tiene una retribución específica, que la gente siente que se le está retribuyendo real y efectivamente, hasta el nombre lo dice, es impuesto, no necesariamente es agradable, pero te deja una sensación de confort ulterior importante. Lo que es alienante, indignante y que empieza a colmar la paciencia de la gente es sistemáticas, reformas fiscales, para que vivamos sorteando crisis y que en adición a ellos son los días que estamos avanzando socialmente. Decía Paul Krogman que manejar eficientemente una crisis no es lo mismo que salir adelante. Y yo pienso que tenemos, sí, tenemos como sociedad y el PND tiene que dar respuesta como fuerza gobernante en el momento, dar respuesta y rendir cuenta, Hace tiempo que estamos manejando las crisis. Crisis y más nada. Yo quisiera señalar con respecto a este tema, que es un tema esencial de la democracia, de la institucionalidad, del respeto de poderes, pero fundamentalmente de crear justicia. Lo que el país tenía que hacer era aprobar una reforma fiscal integral. Y no se ha hecho y no se ha cumplido. Lo que ha pasado en estos tres años es que se ha violado la Estrategia Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso. Porque el Congreso en enero del 2012 aprobó esa Estrategia Nacional de Desarrollo que planteaba que había que hacer una política fiscal que fuera sostenible la recaudación de ingresos para garantizar lo que tiene que hacer el Estado y es garantizar políticas públicas en salud, en educación, seguridad social, trabajo, alimentación, para garantizar los derechos fundamentales de la población. Y que eso tenía que hacerse en el marco de la aprobación, además, de una ley de responsabilidad fiscal. Debo señalar que esa ley se formuló con la participación de la Finjus, del CREES y además realizamos una consulta con diversos sectores. Tiene prácticamente dos, más de cuatro legislaturas en el Congreso de la República. Está bajo la comisión que preside Vertico Santana y que es la Comisión de Deuda Pública. Y aún esa ley no ha sido remitida al Pleno para su conocimiento. Y en esa ley, que es una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, es en la que establece toda una normativa sobre el tema de cómo utilizar las recaudaciones que hace el Estado para garantizar que ese dinero no se utilice en campañas electorales y no se desvíen los fondos. Entonces, lo que hay que dotar al país es de un marco legal que garantice una reforma fiscal integral en la cual no se siga solamente grabando a los sectores más vulnerables porque sí va a ser un duro golpe para ellos la próxima semana porque la canasta básica se va a incrementar, va a aumentar el precio de la canasta básica, los salarios se han mantenido iguales porque no se quisieron hacer aumentos salariales y quiere decir que los sectores de menos ingresos a los que se le van a grabar esos artículos son los que van a salir afectados. ¿Por qué la reforma fiscal integral era importante? Porque había que grabar a los sectores que tienen mayores niveles de ingresos, mayores niveles de posesiones, de propiedades incluso, para que pudiera ser una reforma fiscal justa, que es lo que no se está haciendo en el país. Guadalupe, hay algo que yo quiero destacar, con el permiso de Tobío. Si usted quiere intervenir ahora, yo intervino ahorita. No, miren, la realidad que estamos viviendo nosotros... Tiene que pedirle permiso a nuestro aliado del PRD también. No, 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 yo no tengo problema, lo que pasa es que me gustaría escuchar tu parecer, porque yo sé que tú eres un hombre con muchas luces, y yo sé que tú no estás de acuerdo con que se aplique ese 3%, es decir, tú has dicho una descripción ahorita muy, muy correcta en cuanto a la clase media, que es la que paga el mayor peso de las imprudencias de nosotros los políticos por una falta real de orientación y de esquematización del gasto público. Yo digo que este 3% de incremento, no lo vean ciudadanos y ciudadanas puramente y simplemente del incremento. Vean que se está pidiendo, y hay muchas voces que van a pedir que se cumpla la ley, y yo quiero que ustedes sepan que este año debió también de cumplirse la ley, porque vean varios productos que debieron de irse desmontando también, porque el objetivo es que el año entrante, en el 2016, ya estuvieran equilibrados en cuanto a los ingresos provenientes de esa reforma fiscal, equilibrándolo en cuanto al gasto y a los ingresos concernientes, es decir, para ir disminuyendo ese déficit tan grande que se creó para las elecciones del 2012. Y yo quiero decir lo siguiente, hay varios aspectos del presupuesto nacional que debieran de revisarse. El presupuesto nacional se está proyectando con un petróleo a 57 dólares, se está proyectando con un dólar a 47 por 1. Eso genera un diferencial en cuanto al pago de la factura petrolera y los dólares para adquirir los bienes y servicios que nosotros pagamos, es decir, tanto la deuda pública, que se pague en dólares, tú tienes un dólar proyectado para pagar esa deuda pública al 47 por 1, es decir, todo ese diferencial que está ahí puede muy bien diferirse en el año entero y poder nosotros jugar con eso y posponer hasta tanto podamos hacer una reforma integral que le permita a todos los actores asumir compromisos políticos y no ir directamente simplemente a la parte más fácil. ¿Cuál es? El de grabar los productos de primera necesidad de manera directa para poder tener ingresos, porque hay otros aspectos dentro de una reforma fiscal que tú puedes tener ingresos. ¿Cuál es de ellos? Una reducción del gasto, una eficientización del gasto. Cuando tú reduces el gasto, cuando tú lo eficientizas, se convierte en un ingreso porque tú vas a tener más recursos para destinarlo a otras áreas que no vas a tener ese déficit para poder invertir en ella. Es decir, hay que verlo de diferente manera. Va a ser un duro golpe para los dominicanos y las dominicanas cuando a partir del lunes vayan al supermercado, o maldicho, a partir del próximo viernes, e incluso ya de hecho hay muchos productos de primera necesidad que van a ir incrementándose. Y eso es algo que debe de ir el gobierno sopesando la manera de cómo va a ir mitigando ese gran incremento. Que la mayor parte de ese incremento lo pagan el pueblo llano, lo paga el pobre, que ellos dicen que manejan políticas públicas para disminuir la pobreza, y dicen que este año sacaron 700 mil y que sacaron de la pobreza fue todavía, ¿verdad? Un millón. Un millón. Pero sin embargo sacaron un millón y ahora hace apenas como dos meses o tres meses la señora vicepresidenta inauguró un nuevo programa para sacar 180 mil personas más de la extrema pobreza. Es decir, que no hay una reducción real de la pobreza, porque si ya los programas sociales que están dando resultados, ¿por qué llevar más gasto a esos renglones si lo que debiera es de hacerse un gasto para consolidar lo que ya se han sacado? Si es que se han sacado. Mire, después de la conferencia macroeconómica de nuestro colega Bertico y amigo diputado del PRM, la pregunta de la producción, que es que si representa un duro golpe para la población, este aumento del índice de vida. Dijimos que sí. La respuesta es que sí. Y aquí lo importante, aparte de esta respuesta así, representa un duro golpe, es porque desde el punto de vista de impuestos, por eso se llama impuestos, es decir, los gobiernos le imponen a la población sacarle de sus ingresos para redistribuir eso en las políticas públicas, como muy bien hablaba Guadalupe, que vayan en beneficio del país. En este sentido, cada uno hemos estado de acuerdo en las exposiciones al inicio y en el debate también de lo que se debe tener en la República Dominicana es lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo que nosotros lo explicamos al inicio. Esa estrategia define un pacto fiscal que vaya en consonancia con lo que el país necesita en los próximos 20 años y que este tema de los impuestos que tiene una alta implicación política, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los países, porque es parte incluso de lo que los gobiernos definen como la recaudación y qué van a hacer con ese dinero, qué van a establecer. En el caso del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y las estadísticas lo han demostrado, nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido promedio durante los últimos 20 años que ha gobernado el PLD de un 5% y a veces ha llegado hasta un 7%, con estabilidad, con estabilidad de la tasa de cambio y estabilidad macroeconómica. Lo importante en esto es que estas políticas públicas que el gobierno definió, incluso el presidente Danilo, esa reforma la aprobamos en diciembre del 2012 y si ustedes van viendo en cada uno de los años, los impuestos que se han ido gradualmente montando implican la gestión de este periodo de gobierno y en definitiva lo que nosotros apelamos, cada uno de los que hemos explicado en el día de hoy es que se dé ese pacto fiscal que permita que se amplíe la base, que los gobiernos tengan unos impuestos sostenibles, que esa presión fiscal, que aunque no podamos llevarlo a lo que en promedio América Latina está en un 30%, pero si pudiéramos llevarlo de un 14% a un 18% a un 20% a un 22% gradualmente y que en definitiva también lo que reclama la sociedad civil y todos los sectores políticos es que haya una calidad en el gasto, que es lo que ha hecho el presidente de la república con una frugalidad y con el destino de los fondos que van en específico a lo que ha sido su programa de gobierno. El apoyo a la educación, el apoyo a los sectores productivos, a la agropecuaria, a las pequeñas y medianas empresas, el apoyo al turismo y en definitiva lograr que la República Dominicana pueda tener mejores niveles de desarrollo. El tema de los impuestos en este país genera sumamente debate porque evidentemente que hay un nivel ya de acogamiento, la gente está aturdida de tanto impuesto. Yo creo que el tema del ITEVIS, que es el impuesto que más fresco tiene la gente en la cabeza, porque lo pagan cada uno de los servicios. Usted compra una prenda de vestir, la lleva a la lavandería y tiene que pagar ITEVIS. La van a dar 20, 30 veces y va a pagar 30 veces ITEVIS. Usted al final de la jornada es un impuesto que lo paga, como decía el amigo Tobías, generalmente y sobre todo la clase media. Entonces la clase media tiene una alta presión impositiva, pero también la tiene a través de otros pagos que están incluyendo el tema de los impuestos. Así que evidentemente también el gobierno no ha sido lo totalmente justo en el desmonte de otros, como el caso de los combustibles, que quien más lo paga es la misma clase media. Entonces la clase media, que ha debido durante los últimos 6, 8 meses haber recibido un alivianar su carga, porque ha habido un desplome en los precios de los combustibles, que no se ha traducido en ese mismo sentido para la gente. También ahora recibir que también le vamos a aumentar el ITEVIS, yo creo que es una mala noticia. Y que debería el gobierno pensarlo. Decía Monche, el gobierno tiene que aplicar la ley. Y yo estoy de acuerdo con Monche en eso. Ahora, el gobierno, como en otras situaciones, tiene también la potestad de sentarse, de reflexionar, de verificar el comportamiento que ha tenido la economía y obviamente decidir producir una moción legislativa a los fines de, primero, sobreseer el impuesto y luego eliminar ese aumento. Hasta que no nos sentemos en una mesa de debate franca, abierta, plural, y que pongamos encima de una mesa todas y cada una de las cargas que tiene la clase media y que decidamos entonces repensar el aparato fiscal del país y veamos en absoluta sinceridad todo lo que estamos pagando la clase media. Es que no se aguanta un impuesto más y sobre todo aumentar lo que ya están sumamente altos. Cada vez que usted va a un restaurante, usted paga impuestos, paga el 18, 20 y paga el 10 del servicio que le cobran a través de ese mismo impuesto, pero también tiene que pagar otro impuesto no cuantificado, que es el que usted da de propina, accesoria. Hay una serie de distorsiones que tienen que llevarse a la mesa y tiene que producir un verdadero pacto fiscal que genere sensatez, prudencia y que nos permita que no estemos cada dos años, y en este caso cada año, porque como se aprobó hace tres años, se fue difiriendo, desmontando en este caso lo que debió ser el aumento, pero evidentemente la gente está saturada y el gobierno puede hacerlo en este momento porque cuenta con un acuerdo legislativo presidencial con el PRD que le permitiría poder aprobar una ley con alto nivel de consenso y creo yo que el propio PRM y diputados independientes como Doña Guadalupe que han sido coherentes en defender que haya una moción legislativa que sea incluyente, que no sea de coyuntura, que permita que pensemos bien lo que estamos haciendo de forma y manera en la corriente fiscal y que nos permita, vale, a este país un nivel de desahogo. Que tengamos una ley, un pacto, que nos pueda gobernar por cuatro o cinco años. Mucho brevemente, por favor. Sí, yo quisiera, yo tengo el pleno convencimiento, señores, de que el debate no necesariamente técnico, más bien político de estos temas, constituye un hierro importantísimo para los mismos. evidentemente, insisto, que primero no estamos hablando del ITEVIS en sentido amplio, sino es el ITEVIS sobre los productos de primera necesidad. Segundo, no es un gravamen nuevo, es un aumento de un 2% al 16%. Yo insisto que lo gravoso en todo esto es la sustracción de 3, 4 o 5 mil millones de pesos a la economía dominicana. Lo que es aberrante, lo que luce torpe, lo que luce evidentemente avieso desde el punto de vista económico es seguir financiando un gasto corriente que no tiene tope con una presión fiscal, con un esquema fiscal, que tampoco es cierto que están soportando una y exclusivamente a las clases más desposeídas. Yo pienso que tenemos que mirar esto con seriedad y también con conocimiento de causa. Lo importante aquí, señores, es invertir la ecuación en donde el presupuesto nacional sea una herramienta de desarrollo y no una fuente de financiamiento para gastos superfluos.